José Cañas es un cantante costarricense que por medio de su voz y letras positivas lleva un mensaje claro y directo a su público. Comunicar y transmitir algo siempre con la música. La música tiene la particularidad de que llega más allá del oído y toca membranas que no tocan normalmente un speech o un discurso dicho. Y la música cuando la combinas con letras interesantes, con sentimientos, con cosas bien inducidas, es bien rica para llegar al alma a la gente. El éxito de sus tres producciones, Megapositivo, Quiero Vivir y un especial de Navidad, le ha abierto las puertas a nivel internacional, dándole la oportunidad de compartir escenario con grandes de la música, como Fonseca, Gaby Moreno, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y muchos más. Ahora Cañas llega con un nuevo sencillo lleno de pura vida. Mira, ¿Saben de dónde vengo yo? Es una canción del maestro Ray Tico, que es costarricense, y eso es un homenaje a él y un homenaje a Costa Rica, a mi país. Realmente la canción hace una descripción breve del país chiquitito que somos y la bendición enorme que tenemos. Con imágenes bellísimas de Costa Rica y su gente, este video musical tiene como meta un impacto social y una concientización de dónde venimos y nuestras raíces. El mensaje más claro y directo que queremos dar es decirle a la gente, en el caso mío, miren qué país más lindo, el que Dios me dio, quiero cantar sobre mi país, pero al mismo tiempo no quiero hacerlo de una forma egoísta, sino que quiero hacerlo para que la gente se motive, para que la gente se empodere y diga, guau, qué lindo país. Creativo, innovador, romántico, extrovertido, espiritual y con un inmenso amor a la vida, José Cañas se ha propuesto enaltecer el nombre de su país y transmitir este mensaje lleno de vida a nivel internacional. En mi tierra tromical En mi tierra tromical En mi tierra tromical En mi tierra tromical